Ahora vamos a tocar el tema de pelicitis, esta casi creo que la deberían de dar a ustedes más que yo, ¿verdad? Pero yo lo que trataba aquí es de ponerle algunas cosas que son más inusuales, que a veces se le pasan por alto a uno y que casi no están en los libros. Como vamos a ver, empezamos al siguiente. Bueno, antes, en esta diapositiva para recomendarles este sitio, porque tienen muy buena información médica, hay gráficos 3D, de anatomía, y hay una cantidad de material ahí. Ustedes escogen qué tipo de material quieren y de qué área, y se los mandan a su correo y todo. Entonces, si pueden, entren y suscríbanse, es gratis. Y es bueno, el material, lo único que en la gran mayoría, como siempre, está en inglés, pero ahora con los traductores es esto. La traducción es bastante confiable y es bastante fiel, ¿verdad? Así que ahí les recomiendo a ustedes, es un ibis.com, ¿verdad? Así que, ¿puedes hacer para el siguiente? ¿Tú? ¿Quieres? Gracias, pues, como viste más cerca. Bueno, entonces, bueno, primero pues, ya todos sabemos, que el apendicitis es un proceso obstructivo. De hecho, se considera uno de los tipos de obstrucción intestinal, porque es una, por decirlo, es una obstrucción en asa ciega, en una mini-asa ciega. Y eso, pues, produce todos los fenómenos inflamatorios y de observación y hasta perforación que se dan en el apendicitis. Pasamos a la siguiente. Aquí, pues, acordémonos de los famosos signos, que hay un montón, no solo estos, pero, acordémonos del Bloomberg, que es cuando prestamos en el punto del McBurney, y hay dolor al levantar súbitamente, ¿verdad? El punto, el Robson, que es lo que a algunos le llaman como rebote positivo, que es que al presionar en el otro, en el otro, en el atome, duele, al hacer una percusión en el atome izquierdo, duele en el punto del McBurney. McBurney, que acuérdense que ustedes tiran una línea imaginaria, desde la cicatriz umbilical a la espina y el anterior superior, y en donde se une el tercio medio de esa línea con el tercio cristal, y la unión de esos dos tercios, ahí está el punto de McBurney. De hecho, pues, eso es el punto de referencia anatómico para hacer la incisión, ya sea Rocky Davis o lo que vayan a utilizar. La sensibilidad del fondo de saco de Douglas, que casi siempre es por tacto rectal que se evidencia, y que esto casi siempre implica que la apéndice está hacia la pelvis. El signo del psoas, sobre todo cuando la apéndice está para secar o retrosecar, es donde va a ser más evidente, aunque también se ve en los casos de apéndices con ubicación normal. Y lo mismo el signo del obturador, que como se ve aquí en la gráfica, pues, hay que flexionar la pierna y de ahí hacer la rotación del eje del muslo, utilizando la pierna como si fuera una amanecilla, para que al poner tenso el obturador, ahí se despierte el dolor. Y hay muchos más signos, acuérdense, por ejemplo, hay uno que es, que uno solo acaricia así suavemente, aunque eso puede verse feo, sobre todo si es paciente que viene, uno acaricia suavemente la piel ahí, como los nervios, no, sí, pero, como los nervios que corresponden a esos dermatomos, pueden estar invitados a nivel posterior, ¿verdad? Entonces hay una, en el punto cercano al Macbunia, hay una hipersensibilidad, se entiende como que le hirieran, o como que le hay, bien irritable está la piel ahí en esos puntos. Ve, hay varios otros signos, no sé si alguien quiere agregar algún otro signo que conozca. El de Jacob. Ajá. Es Bloomberg, pero en fusilidad izquierda. Este era, al soltar, al soltar, al soltar, al soltar, en fusilidad izquierda. ¿Qué sería con ProRoxin? Casin, entonces. Ajá, ProRoxin es al presionar. ¿Y de dos? Dos, sí. ¿Qué es la acertación de la tos? Está el de más, es la dolor a nivel, la fusilidad que ha hecho, la presión de la cícola, de lado, de lado, de la división del ombligo, 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 de la división del ombligo. Pues es el pegaso. El dolor es pegástrico cuando presionan. También el, acuérdense del dolor migratorio, lo que empieza es el pegaso, se localiza después en la fusilía, acá. Toda hay una serie de signos. El de Bloomberg. Bloomberg. En donde hay una, donde sea, hay dolor a la atracción del testículo, que es el de... También a veces puede haber puño-percusión positiva, pero es por irritación del ureter, como está casi debajo del peritoneo, del peritoneo posterior, cuando está irritado ahí, se irrita también el ureter. Puede haber también disulia, por lo mismo. Bueno, y ahí ya vemos que están, están duchos, están al día. Porque este es el pan, de nuestro de cada día. Ya saben que el cirujano no dice, darnos hoy nuestro pan de cada día, sino que darnos hoy nuestro peces de cada día. Bueno, el padre nuestro, el padre nuestro, el padre nuestro, el padre nuestro, no reza, a ver, empezamos a la siguiente. Bueno, de ahí a este concepto, yo no sé si algunos lo tienen claro, pero sí existe lo que se llama apéndice crónica, que por alguna razón, el diámetro que tiene en el cuello del apéndice, es lo suficientemente estrecho para que se obstruya, pero también lo suficientemente ancho para que, al alcanzar cierta presión, se desobstruya. Entonces son cuadros apendiculares, que resuelven simultáneamente, y así está el paciente que a cada rato lleva con cuadros apendiculares, hay elevación de leucocitos, y todo, y de repente, se le quita todo. Esos pacientes hay que operarlos, y se hacen de forma electiva. Eso es un cuadro de apendicitis crónica, así se llama. La siguiente. Y bueno, ya aquí, es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Casi con las ubicaciones, la predial, la pélvica, la subsecal, pues no hay mayor problema. Pero el problema es con estas ubicaciones que son posteriores. A veces lo que sucede es que el apéndice está retroperitoneal, o sea que aquí está recubierto por peritoneal, y ya no se diga cuando está retrocecal. Y el gran problema es que ahí el meso es extremadamente pequeño, porque prácticamente solo la adherencia al colo es el meso. Cuando esos apéndices están así, sobre todo la retrocecal y la paracecal, lo primero que uno logra identificar es la base del apéndice. Y ahí se tiene que ligar, cortar, y entonces ya una vez se ha cortado la base, ahí empieza una desecarla para atrás. Desde luego primero se hace la maniobra de tolpe, se abre aquí el peritoneo parietal para levantar el cielo, y entonces, como les digo, se identifica la base, se corta, se liga, es la única vez, o bueno, a excepción de cuando se hace por vía la paroscópica, que se tiene que ligar primero la base, y después se va despagando el meso apéndice, la apéndice, pero esto ténganlo en mente, porque es bien frecuente que uno se pierda a veces, que uno dice, bueno, el cepador era bien claro, ¿verdad? y cuando entra ya no encuentra, más si hace una incisión pequeña, no encuentra el apéndice, y ahí empieza a pateler, y qué fue, y qué fue, y hasta a veces ha habido colegas que lo han vuelto a cerrar, y el cuadro se complica, ¿verdad? entonces hay que tener cuidado eso, de hacer la maniobra de tol, para poder descartar eso, y también acuérdense, que a veces puede ser un divertículo de mechel, el que se dan los cuadros peliculares, da los signos bastante parecidos a los de una apendicitis, también, a veces sucede que hay una mal rotación intestinal, y el ciego lo tenemos allá, por la fósilieca derecha, perdón, por el hipocondrio derecho, y entonces, a mí me pasó una vez, y lo que no me gustaba del seguro, que cuando uno llegaba a subir un turno, muchas veces le decían a uno, ya tenés un paciente en sala, o dos pacientes en sala, y uno ni los había visto, y el paciente, y el padre, ah, pero solo es un apéndice, me dijeron, me dijeron, me dijeron, ya lo tenían dormido, todavía vengo yo, y le traté el palparo de la turma, a ver si no había plastrón o algo, que contraindicara la cirugía, y ni modo, le hago una hamburgia, y el cabal, el apéndice estaba aquí arriba, así que tuve que ampliarla, y desde abajo, tener que quitar el apéndice, porque, el problema es que, no hay un seguimiento adecuado, y como, se entregan, y solo le importa entregar, así de voz, y ya, no, no se preocupan del paciente, yo sinceramente, quedé decepcionado, del seguro, porque, no me gustó para nada, como el trabajo, es un desorden tremendo, pasamos a la siguiente, y la otra cosa, cuando no encuentran el apéndice, a veces, los apéndices epiplóricos, están bien engrosados, bien, un tejido, sobre todo en pacientes obesos, para el bastante tejido de hiposo, y uno lo busca, hace la maniobra de todo, nada, no lo encuentran con la voz, y resulta que, uno de esos apéndices epiplóricos, es el apéndice, entonces, tengan en cuenta eso, empiecen, a palpar, y donde sientan una estructura tubular, ahí es, pues, bien, porque a veces, el que menos parece, es el, el apéndice, entonces, y todo eso, hay que tenerlo en mente, porque si, un apéndice, a veces parece sencilla, pero le puede salir, a una incomplicada, pasamos a la siguiente, y esta es la famosa maniobra de Catel, perdón, si es maniobra de Catel, y la línea esta, se llama línea de Tol, ya con T, al final Tol, con DT, no es T, O, L, T, T, O, L, T, y Catel es como se oye, pero con doble T, y con doble L, entonces, esto así es importante, si uno, no encuentra el apéndice, es de las primeras que hay que hacer, se levanta entonces el ciego, y ahí, a veces, ojo más, y ahí está la, con el apéndice, y si no, pues, la otra, es empezar a revisar, aunque sea los últimos 100 centímetros, de hídeo, para ver si no es ahí, a veces también puede ser un, colon sigmoide, bien redundante, con, divertículo inflamado, que, que se había ubicado hasta acá, cuando le exhalaron, o sea que, el sigmoide era tan redundante, que se ubicó hasta la posilica derecha, y había todos los signos de apendicitis, pero el mío está, una diverticulitis, y a veces también, pues, les digo, porque ya me ha pasado a mí, que el dolor es totalmente, posilíaca izquierda, y es apendicitis, apendicitis derecha, les digo, porque a mí me ha salido ya, varios pacientes así, que inclusive, se manejan como que fuera diverticulitis, porque el dolor así, bien localizado, andaba izquierda, y no cuenta que la apendicitis, inclusive una de esas pacientes, este, se perforó, porque, la estuvieron manejando, el caso de un trozo, manejando como que era, diverticulitis, y después me llamaron, que ya estaba con signos de pelito, y era una apendicitis perforada, ya, pasamos a la siguiente, ahora, esto se los digo yo, no para hacerlos entrar en conflicto, con otros colegas, como les digo, a veces con los maestros, hay que ser políticos, pues, si un maestro insiste, en que algo se hace de una manera, cuando usted no haya leído, en un artículo reciente, es que no, pues, no hay que ponerse a pelear, de todas maneras, la responsabilidad, la recae a él, de lo que se está haciendo, pero la famosa, liga, eh, imaginación, del muñón, ya no se usa, ya no se usa, ¿por qué? porque, a usted, bien, bien, el muñón, el muñón, verdad, eh, siempre queda un poquito de mucosa, inclusive, algunos hasta le aplican, un poquito de yodo ahí, dice que para quemarla, o algunos la queman con cautelio, un poquito, pero esa mucosa, siempre sigue produciendo moco, entonces, cuando usted viene, y la invagina, ese moco, se puede acumular ahí, y hasta dar una falsa imagen, de un tumor en el cielo, después, más adelante, entonces, si usted hace una ligadura adecuada del muñón, ahí no tiene que ver, porque no hay necesidad, de tener que imaginarlo, bueno, eso era casi solo un efecto estético, de ver bien listito, ahí cuando, cuando se tiene nada detectado el apéndice, pero no tiene ninguna utilidad práctica, ni fisiológica, ni nada, basta con ligar bien el muñón al particular, y ahí acaba todo, no hay necesidad, esto solo complica, puede complicar la situación, porque inclusive, cuando uno hace esta imaginación, la base ligada del apéndice, queda bajo tensión, y puede propiciar, que se vaya, la ligadura, entonces, eso ya no se usa, y les digo, porque en México, fue lo primero, que me dijeron, que no se usa, como también allá, me dio que es una vez, que cuando estábamos discutiendo, un paciente, empezaron a decir, hubo una época, en la historia de la medicina, de que se hicieron, los llamados peritoriales, y los contaban, como que era, medicina antigua, española, que no saben qué, que en el país, todavía lo hacemos, y de hecho, bueno, estábamos indicados, teniendo ya la apagoscopía, pues lo malo, es la tacañería, que no, nadie puede tocar el aparato, pero en realidad, ustedes, deberían de tener acceso, todos ustedes, pues eso es algo, que va a ser, su pan de cada día, que van a tener que manejar, entonces, sí, pero pues, aquí, como muchos maestros, todavía creen, en el abado peritorial, y en la, imaginación del apéndice, pero sí, les digo yo, por lo menos con mis casos, no es necesario, que hagan imaginación, pasemos al siguiente, esto sí, lo que se llama, la ligadura con punto, transfectivo, cabal, como se ve aquí, en la ilustración es, esta sí, es importante, ¿por qué? porque si ustedes, solo lo ligan, hay el peligro, de que esa ligadura, se pueda utilizar, pero en realidad, la técnica es así, ustedes tienen, ya sujetado al apéndice, lo seccionan, y vienen con otra, muy firreta, y machacan el tejido aquí, una sola vez, se aprieta, para que se, como debiliten, las paredes del tejido, entonces, en eso donde se debilitó, ahí se pasa, el primer punto, se anuda de este lado, se da la vuelta, se anuda del otro lado, ya socando, siempre a los nudos, y de ahí, se puede inclusive, dar otra vuelta, y anudar, otra vez, ese punto, ahí ya no se les corre, para ningún lado, y queda bien seguro, y esto sí, esto es una de las cosas, que, el mismo doctor, leye Ruiz, lo único, pues, que él, no sé si todavía, usa la imaginación, pero, pero, con esto, con un punto, bien dado, transfectivo, es más que suficiente, y aquí, se agasta, y tiene la tercera, pero, el punto transfectivo, es ese, se pasa por el medio, se anuda, socando, y ahí se da la vuelta, se anuda, al otro lado, socando, y todavía, si quieren, pueden, o anudar ahí mismo, o dar una vuelta más, y volver a anudar, y socar, bien, o sea, que queda como, que se hubieran ligado, tres veces, bueno, bien, pero, este punto transfectivo, sí es importante, porque este, se ha demostrado, que, disminuye la incidencia, de que el muñón, se va a ir, pasamos a la siguiente, y la otra cosa, acuérdense, que la penicectomía, la paroscópica, en realidad, está indicada, al paciente, o peso, en una paciente, así como la doctorcita, por ejemplo, o cualquier otra persona, delgadita, se puede hacer, perfectamente, la penicectomía, con incisión mínima, se hace una incisión, de un centímetro, de hecho, le va a quedar, menos cicatriz, que si le ponen, los tres puertos, de la paroscópica, pues, entonces, se hace una incisión, de un centímetro, se separa el tejido, al imposo, solo con, con una morfireta, cuando se llega, a la poneurosis, no hay que usar, bisturí, sino que con la misma, morfireta, solo se, huye así, la poneurosis, y se abre, en el sentido, en que van las fibras, de cada músculo, primero, el oblico, este mayor, el pernol, y el transverso, solo se van abriendo, de manera que, que solo se separa, las fibras, eso, cuando tengamos oportunidad, hace una, y lo, lo a la vez, inclusive, con un panículo de esposo, de dos, dos, tres címetros, más o menos, se puede, o sea, porque una vez, así nos tocó, la esposa de un colega, un ginecólogo, hicimos incisión mínima, y estaba, algo gordita, la señora, pero sin embargo, no se pudo bien, ahora, una vez, ya llegamos, hasta el peritoneo, ahí ya solo se perfora, el peritoneo, y solo, eso sí, que uno no puede, visualizar nada, sino que, mete el dedo, porque, a veces, solo el dedo, pequeño, le, le cabe a uno ahí, y donde ella siente, el apéndice, la estructura tubular, de la apéndice, mete una, una vaca, y al agarre, la saca, y permite, perfectamente, sacarla, hasta asomarla, en la base, de ahí, y ahí se liga, y todo, pero se puede, pues, perfectamente, en un inciso mínimo, y no está justificado, por tener que hacerle, una lacparoscópica, o por cobrarle más, vea, si la paciente, es delgada, sobre todo, paciente jovencita, vea, no, no se permite, es decir, esto es más que suficiente, y más rápido también, y con menor días, y todo, entonces, esto tengamos siempre en mente, es bueno que, que, que la traten de, de realizar, inclusive, ya, el esfuerzo de realizarla, con pacientes algo gorditas, o pacientes algo gorditos, para que aprendan la técnica, lo chistoso, es que a veces, las familiares, casi ni creen, que le han hecho la penicentomía, porque le dan la ignición, que da de un centito, pero si, si, y como les digo, pues toda la, solo la piel, se abre con misteriedad, y todo es con pura, Murphy recta, y solo se va metiendo, el Murphy, y se abre, se mete, y se abre, llega la poneurosis, perfora un mojito, y abre la dirección de la fibra, llega la otra poneurosis, que tiene la fibra, en el otro centito, perfora, y abre, y en peritoneo, y en peritoneo, ya solo se perfora, hasta con el, al nomás meter el dedo, ahí termina uno de ampliar, el hojito de peritoneo, cuando se cierra, solo se cierra la primera poneurosis, no se cierra la demás, y es que de todas maneras, como, la del oblico mayor, viene acá, y la del, la del oblico menor, y transverso, viene en este otro sentido, entonces, ustedes inclusive, aunque ustedes no suturaren, con solo la fuerza muscular, que se realiza, una cierra en este sentido, y la otra cierra, y en este otro, y como incisiones pequeñas, casi me dicen, necesitan pues, pero basta con cerrar, es que si tratan de cerrar, capa por capa, no van a poder, porque es muy chiquita, la incisión, con solo cerrar, con vinculre 3-0, la primera poneurosis, es suficiente, nunca he tenido de licencia, con esta incisión, otra cosa que recomiendan, es que, aplicar un poquito, de solución, yo daba, después de haber, sobre todo, si la apéndice, ya estaba, con placas, fibrinos, brulentas, para, disminuir el chance, de que se infecte, porque aquí, si queda, entre en contacto, un gran contacto, la herida con la apéndice, y le sale, en este caso, con la proteína, ¿ah? y le sale proteína, Algunas hacen eso, que, antes de sacar el apéndice, meten una gasita así, pero es, es bien difícil, con esta incisión tan chiquita, ¿no? y, pero, se lava bien, o con solo lavar bien, ahí con solución salina, la herida, y hace, hace después una, una, intradérmica, o se usa dermabonde, no sé si, se han usado el dermabonde, 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 así como quien dice, James Bond, pero, es como el Yoban, ¿ah? es como el Yoban, ese, le venden el, un tubito así, de cristal, que se, que viene en una bolsita plástica, entonces se quiebra, en el momento, y como tiene una, como, esponjita en un extremo, cuando ya se, al quebrar el tubito interior, de vidrio, el líquido sale, y impregna esa como esponjita, o sea, es un tubo, es un tubito plástico, con un tubito de vidrio adentro, el tubito de vidrio, es el que trae el termabón, en el estado líquido, entonces lo quiebran, y como en uno de los extremos, se va una esponjita, y así impregna la esponjita, entonces, ustedes solo, le piden al ayudante, que afronten los bordes de la herida, y ustedes empiezan a aplicar así, encima el, eso, el termabón, a manera de formar una capa, que recubra, por lo menos un centímetro, encima de la herida, y un centímetro por fuera, y por dentro de la herida, de forma como una, como que le hubieran puesto, un tegaderno, y que dejó ya afrontando los bordes, y a la hija del doctor, Harold Corto, bueno, pero no le quedó, después no le notaba, que había sido operado, y no es muy caro, cuesta como, 30 dólares, creo, por este punto, pero para incisiones pequeñas, no puede, o sea, con una guía, más grande con eso, no puede usar, cuatro tubos, pero también, en gritas de cara, si quedan nítidas, con eso, si, lo hacemos a la siguiente, bueno, y aquí está, la famosa, sexomía la paroquíplica, yo, yo, es una de las cosas, que voy a tratar, de pelear con la doctora Velarde, para que si lo den, le den libertad, de usar el aparoscopio, pues porque, eso no puede ser, de que se tenga, como que fuera, una cosa sagrada, que no se puede tocar, eso debía estar disponible, todo el tiempo, pues, pero si, como se llama, eh, bueno, hay un proyecto, hay un proyecto interesante, que yo quiero ver, si me lo voy a meter, pero lo que pasa, es que, tengo un montón de cosas, que, 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 de por medio, pues, que no, voy a tener que decidir, si hacer una o la otra, pero, hay una, una, eh, posibilidad, de usar brazos robóticos, especialmente adaptados, para que el brazo robótico, sea el que sujente, los instrumentos, la paroscopia, o sea, que ustedes solo van a, colocar los trockers, van a poner los instrumentos, y van a conectar, a cada uno de los, de los, los instrumentos, los brazos robóticos, y va, y entonces van a poder manejarlos, desde una consola, la ventaja de eso, es que la, la visión va a ser, más, más cercana, y más aumentada, que la, que la que normalmente, tiene uno con, normalmente tiene uno, con una, la paroscopia, convencional, entonces sería interesante, porque, sería como hacer, una cirugía robótica, semi robótica, semi laparoscópica, inclusive eso, la única ventaja, que tiene el sistema, es que además, los instrumentos, son articulados, o sea, que se pueden, quebrar en esta forma, y girar, 360 grados, tienen más, más rango de movimiento, por decirlo así, pero, pero, siento yo, que sería algo interesante, ver como, que tal funciona, convertir una, un equipo de la paroscopia, en un equipo de cirugía, semi robótica, sería, bueno, y aquí pues, solo para recordar, como se ubican, el, el, el cirujano, el ayudante, el instrumentista, el monitor, el anestesion, todo, pues somos la siguiente, y hay pues, dos escuelas, una que coloca, los troqueres, de esta manera, a mí me gusta más, la que vamos a ver, a continuación, pero, pero aquí pues, esta es una de las escuelas, que utilizan así, uno en comunicar, otro en la fósilidad izquierda, y uno en suprapúblico, eh, se llama la otra, y esta es la otra, que, la ventaja de colocarlo acá, es que le da más rango de movimiento, a ese, a ese instrumento, pues por estar más lejos, más lejos del, punto donde se va a operar, está el instrumento, por el rango de movimiento, más amplio, ¿verdad? Y lo demás es igual, solo que, en lugar de poner la fósilidad izquierda, lo ponen acá, sube, en el hipocondrio del derecho, por decirlo así, pasamos a la siguiente, y, lo que les había mencionado, que, en, en la técnica de la fósilidad, se hace lo mismo, pero, en orden distinto, pues porque ahí primero, se, se liga el apéndice, y después, se liga el meso, cuando en la semilla convencional, pues nosotros, primero ligamos el meso, y por último, la base del apéndice, aquí están, estoy estando con el traspel, la punta, escondiendo el meso apéndice, pasamos a la siguiente, ahí solo hacemos un ojito, bien pegado a la base, pasamos a la siguiente, y a, liga la base primero, que eso también se hace así, cuando está retrocecal, porque si ustedes se ponen, a quererla despegar, de la punta, para la base, les va a costar un gran montón, es mucho más fácil, despegarla de la base, hacia la punta, cuando está retrocecal, o paracecal, cuando está retroperitoneada, el apéndice, es mejor siempre ligar la base primero, ahí hacemos tase de una época, con la punta, si, es que esta, esta, es una engrapadora, esta engrapa, engrapa, y corta de una vez, y luego ya la otra, que puede ser el, pasamos a la siguiente, puede ser el ligachur, que ese ya también, cauteriza, y secciona también, eso, eso es una ventaja, pues, yo no sé si ya lo trajeron, aquí el ligachur, no todavía, pero si no, pues tendría que ir, ligando y cauterizando, vasito por vasito ahí, pero si, se puede usar el bipolar, y es que la jarreta, se queda por la engrapada, pero como les decía, basta con que hagan la jarreta, bien hecha, y ya, no tienen que estar imaginando, y de hecho, pues en la paroscópica, no casi invadina, ahora eso sigue, recuérdense que en cirugía, primero la vida, después la función, y por último la estética, ustedes no van a esconder, la vida del paciente, por quererle, preservar la función de algo, ni van a querer, poner la función de algo, por querer preservar la estética, tiene que ser, siempre en ese, ese orden de prioridades, la vida es lo primero, yo he visto varios colegas aquí, no voy a decir nombres, que han pretendido hacer, apéndices complicadas, por vía laparoscópica, que es lo que, como van a poder lavar bien, una cavidad abdominal, que ya está infectada ahí, tal vez con apéndice perforada, por vía laparoscópica, es como querer lavar, con algún gran ayoga, así este, con dos vagiguitas, es absurdo, pues como le van a sacar, van a poder, dar a un cuarto, ese proceso se aplicó, por vía laparoscópica, o solo que sea una persona, que tenga una paciencia, de santo, como para tirarse dos horas ahí, lavando y lavando, y lavando, y lavando, aparte que a veces, las colecciones, se tradican en medio de todos, los repliegues, del recanterio y todo, entonces, se necesita poder, movilizar ahí ampliamente, todas las agituras, para poder lavar, adecuadamente, pues entonces, eso, en varios libros, ya está bien establecido, pero los nuevos colegas, no lo aceptan, con tal de, según ellos, siempre dan esas fichitas, por hacerla laparoscópica, hacen, apéndices, es complicadas, por vía laparoscópica, y eso no, hay que hacerla laparoscópica, hay que hacerla laparoscópica, hay que hacerla laparoscópica, y eso no, hay que hacerla laparoscópica, en plastroga pendicular, y es que ustedes pueden, tenerla en sala, dormido, con relativo, que inclusive, lo primero que hice fue, tocarle el atón, porque ya el atón relajado, permite, ver si hay algo, aplastronado, ahí, entonces, lo primero, en un plastroga pendicular, es que le hagan una otra, para ver si, además del plastrón, no hay una formación de absceso, porque si hay absceso, si hay que operar, pero si solo está aplastronado, eso no se toca, inclusive, está justificado, que si ustedes se equivocaron, hicieron una, subida abierta, y se encontraron un plastrón, ustedes pueden solo cerrarlo nuevamente, porque el plastrón, tratar de quitar un apéndice, con todo eso de herido, todo eso, es más complicado, y más riesgoso, de qué puede complicar, además, el puñón apendicular, este hematoso, la base de la apéndice, también hematosa, y eso facilita, de que al ustedes, tratar de ligarlo, en vez de ligarlo, lo corten con el hilo, o lo desgarten, entonces, ya no se convirtió, en una, ligadura del apéndice, sino que, van a tener que dar, un anticecostomía, por haber hecho eso, porque una vez, desgarran ahí la base, no pueden querer, empezar a suturar, la pared del cielo, y tienen que ponerle, secostomía, entonces, ah, una pregunta, pero si, en el plastrón apendicular, también hay, enema, cómo se puede diferenciar, en el momento, de una, es que si vos sentís, una masa ahí, que está todo pegado, y si se ha hecho una pelota, como te digo, primero por ultra, ver que, dentro de esa pelota, no hay un absceso, ya, porque si hay absceso, si hay equilibrio, y de hecho, no se quita la pelota, y solo se entra, adentro, el absceso, e inclusive, se vale, se justifica, que lo traten, que lo traten de terminar, por función, yo en este día, pero ya, ya en cirugía abierta, pues si se entra en cirugía abierta, vos podés salirse, ah, esto es un plastrón, solo salga el molot, es que, el riesgo, yo no te digo, que a lo mejor, vos podés, ah, con mucha paciencia, y todo, y encontraste, el apéndice, que está, ahí perforado, pero que la base, está más o menos viable, y vos lo ligás, pero el problema, es que la base, va a estar en hematosa, cuando vos tratés de ligarla, se va a desgarrar, se va a cortar, como el, cuando vos se caja el nudo, se corta, como que la degollada, al apéndice, entonces, ya no tenés base, que ligar, y ahí vas a tener, que dejarse costor mía, y dejarle al paciente, con esa costor mía, es un problema serio, es mejor que quede, solo con una herida, una herida cerrada, ahí, porque ya no le hizo nada, que le tengas que dejar, en base costor mía, pero te digo, podrías evaluar, ya que, si ya metiste la pata, y ahí, era más strong, vean, entonces voy a tratar de ver, si le puedo resolver, el problema de un solo, pero si encontrás, la base bien hematosa, que se te puede desgarrar, al momento de ligarla, mejor no te metas a hacerlo, pues, se espera que el cuadro se enfríe, se le ponen antibióticos, el régimen peritoneal, toda la cosa, y este, donde se te ocurre, de forma efectiva, de toda manera la misma herida, le vas a volver a, es sentir, así que, de modo, después, pero si, eso si es, de rigor, plastrón apendicular, ultra, y si no hay absceso, si hay absceso, se puede herendar confusión, que lo viene por función, si no se puede herendar confusión, entonces, se debe la confusión, de forma y única, a eso, pero si, plastrón, en teoría, equivale a no operar, de hecho, acuérdense, que el mérito más grande del siluano, es cuando decide no operar, pero no por ignorancia, sino que porque sabe mucho, y sabe cuando no debe hacerlo, y como les decía, peritonitis, apéndice perforada, ya, que hay hasta acá, bajo diafragma, absceso apendicular, entonces, ahí si, si se tiene que operar, tiene que ser siempre, verdad, no se van a meter a hacerla, la parozootópica, pues, y pónganse en la mano, conciencia, si fuera su mamá, o su papá, que están operando, no se van a darles, de ahora, que por lavar, y a través de los, trocares, de un pie delgadito, están lavando toda la cadera, van a agarrar, un poco de puta, allá adentro, pues, porque sobre todo, una persona ya, cernil, y una cepsis, que le llegan, entonces, se pueden morir, y ya te la sacan, no es la primera vez, que ha pasado, entonces, y lo peor es que, porque una vez, tuve un problema, con un colega, porque cabal, entramos a operar a una señora, y ya, había peritos míticos, entonces, este, él quería, según él, seguir todo, por vía la paroscópica, no le dije, esto hay que abrirlo, le dije, no lo puede estar, lo dejando así, no, me dijo, si esto se puede, si se puede hacer, un lavado tan eficiente, como que, si la tuviera más abierta, y yo, no te creo, le digo, ah, como ven todas las asas, está quitando todos los tabiques, que se quedan formados, ahí, que puede estar lleno de pulver, y entonces, me tuve que imponer, y le dije, no, le dije yo, yo, si no, yo me salvo, y vos que hacer responsable, completamente, la paciente, yo, cuando le dije, ya no le gustó, ya me adentro, hicimos una infiromilical media, que por cierto, la paciente, después de complico, que se le disentó, porque la verdad, la infección que tenía, se le disentó, la herida, y hubo que repasar, para reestructurarla, pero, es mejor tener un paciente vivo, complicado, que no uno muerto, sin complicaciones, porque, lo que hubiera sucedido, si se hubiera tratado, de lavar la cabeza, solo por la paroscopía, es que se hubiera muerto, con la paciente, más que una paciente, ya se le dio, pero la paciente, salió bien, nada más, tuvo que volver a pasar, la parra reestructurar, y se le tuvo que proteger, el de, ¿cómo se llama? el de dentro fixo, ajá, claro, el de dentro fixo, pero, para que vean, inclusive ahí en el, el diagnóstico del escalón, se comete cambiada, pero si, es eso, bueno, pasamos a la siguiente, yo creo que ya casi terminamos, va, y, lástima que se lo puse aquí, no, porque yo quería que ustedes, me lo dijeran, cuando hay apéndice, y embarazos, sobre todo, si hay un embarazo, aunque de, cuatro, perdón, meses, de, de, cuatro meses, 20 semanas, una cosa así, siempre, infraumbilical media, o también, la paroscópica, pues, pero, el problema es que, a veces la, la paroscópica, puede darle problema, al feto, pero, lo más recomendable, para mí, lo más seguro, y si fuera mi esposa, infraumbilical media, ¿por qué? ¿vale? hasta la foto, le está diciendo, porque, hasta pone la mano, aquí, la paciente, y, se lo digo, porque los, colegas ginecólogos, tienen la gran, este, no sé por qué, el gran gusto, por hacer, para incisiones, para rectales, les gusta, les encanta, hacer incisiones, para rectales, sobre todo, si creen, que es apéndice, la cosa, lo llaman a uno, pero quieren entrar, con incisiones, para rectales, siempre, y a donde, es que está más fuerte, la monobrosis, en la línea media, porque ahí se unan, la vaina anterior, y la vaina posterior, de recto, y forman una sola, en cambio, en otros lados, solo hay una, capita, la punta, y por eso, porque, el crecimiento uterino, va a aumentar, la presión intraudominal, enormemente, entonces, usted quiere dejar, la sutura, en un punto, que si, le ofrezca la mayor, resistencia posible, entonces, por eso, se hace siempre, inframbilical media, y ahí, aunque el ginecólogo, se le dice, no, y usted le dice, no maestro, tiene que ser, inframbilical media, o si no, pues ya, me otro, si vano, pues, si usted cree, que no se debe ser, ahí, me otro, si vamos, le estoy, porque, y apendicitis de embarazo, así, inframbilical media, es lo más adecuado, y es que, porque a veces, también, uno se puede encontrar, que no era apendicitis, sino que era una trompa, una, aquí, hubo un caso, bien famoso, que era, embarazo de 20 semanas, con embarazo ectópico, en la trompa derecha, a la vez, de como, de 5 semanas, no es, hasta, le tomamos fotos, ahí, ahí salía el fetito, así, chiquito, ¿cómo fue que se embarazó, esa mujer, con 20 semanas, y después de 5 semanas, en la trompa, no sé, pero, pero, aparentemente, quizás, por, por algún trastorno hormonal, o algo, tuvo relaciones con el esposo, y los espermatocentes, lograron, entrar a la cavidad, pasar, gobiar todo, el, 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 todo el saco, del, del, del feto, y llegar hasta la trompa, y fecundar ahí, un ovulo, y ovulo, también, a pesar de que no tendría por qué haber ovulado, pero, si, hasta le tomamos fotos, porque, ahí estaba el feto cabal, en la trompa derecha, y, y parecía una felicidad, bueno, yo creo que esto es todo, ¿eh? ¿pasamos a la siguiente? Ah, bueno, y esto, ya esto, creo que ya lo habíamos mencionado, miren, a menudo, para alguna cosa, es que uno, llegue a alguien con, unos coliquitos, y le diga, ah, esos apéndices, hay que operarlos, eso sí está mal, porque no, no, no se trata de, de operar como de lugar, pero, otra cosa, es que, haya alguna sospecha, que tenga bastantes ciclos de apéndices, y que ustedes, por temor, a que no vayan a, a operar algo que no es apéndice, no lo operen, y después se perfore, los va a difamar menos, el que diga a la gente, que bárbaro, lo operó por apendicitis, y no era apendicitis, pero de todas maneras, con un herida así, y el riesgo, tan bajo que tiene una apendicitis, no le pusieron mayor cosa, al paciente, o a la paciente, lo que sí los va a difamar, es que, que bárbaro, era apendicitis, y se le permitió, que le complicara, y se le perforara, o hasta le ocurrió al paciente, eso sí, lo va a difamar bastante, este es un adagio, que ya, es como ley, entre los pirujanas, es mejor quitar una apéndice sana, que permitir que se perfore, una apéndice, y eso, ahora eso, tampoco da licencia, de que, cualquier dolorcito, ah, apéndice, hay apéndice, y te ves, esto no tenía, color de espalda, ah, apéndice, pues sí, tampoco, es cierto, es cierto, que la penda, es igual, no, inclusive, también, por ejemplo, a veces, una vez me pasó, de que, si tenía, todos los signos apendiculares, y era un reflujo tubalio, o sea, que cuando estaba, con la menstruación, y le fue, salió un poco, hacia la trompa derecha, y eso, por ejemplo, la irritación, ahí, pero, lo que le expliqué, el padre, mire, de todas maneras, con eso, que hizo el dolor, el riesgo, de poner un apéndice, y dejar que se perforara, venga, mejor le quité, de una sola vez, el apéndice, y así, ya sabe, usted, que la próxima vez, que le vuelva a dar ese dolor, si es por lo mismo, no es apéndice, ya no va a ser apéndice, y ahí, ahí, acabó todo el problema, porque al principio, el papá, con esto, más que la, la ginecóloga, con la que nos encontró, el que no es porque los colegas, son así, ah, empezó a decirle, peste de mí, como le había tirado el apéndice, pero simplemente yo tranquilo, le dije, no mire, aquí ya usted puede estar tranquilo, cuando tengo un dolor, ya sabe que no he ido a operar, y ya ve que le digita, que le hicimos, porque, ¿qué? no me querían ni pagar al principio, al final, no me querían pagar, pero al final, se actúa, pero por lo que le digo, es mejor quitar un apéndice sano, cuando ustedes tengan duda, mejor metanle la apéndice, la apéndicectomía, y no van a dejar que se perfora una, que dos iba a ser grave, eso sí no es el pernudo, ni no sirve, ok, gracias por la atención, esta clase tenía que haberla de ustedes, no la tenía que haberla de yo, no, esa de las clases que no tanto, kawaii,